Además de jugar al rugby, Bautista Delighi estudia la licenciatura en periodismo de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo es eso, Bauti? La verdad que sí, arranqué ya con la Siglo hace un año, me tomó por el lado del periodismo la Siglo, así que muy contento y disfrutando la carrera. ¿Es compatible la vida del rugby con el estudio? La verdad que sí, es compatible. A nosotros un poco, los más chicos, nos lo fue mostrando este proceso con Sabertranú, que venía ya estudiando y venía demostrando que se podía. Así que bueno, muchos de los chicos agarramos básicamente su legado y le estamos metiendo y se puede. ¿El hecho de que sea virtual facilita en algún punto? Facilita mucho ahora con el tema también del coronavirus que nos está yendo a rendir. También ayuda porque podés rendir desde tu casa, con la computadora y no tener que ir a los caos. Así que sí, sí, ayuda mucho el tema de distancia. ¿Alguna materia, algún tema que te genere interés particular? Bueno, en esta cuarentena estuve estudiando la materia de desarrollo emprendedor, que me gustó mucho. Aprendí muchas cosas nuevas. Y cada materia es un mundo nuevo. Lo bueno es que le tomé el gusto a la facultad. Ya sé cómo son las materias, el tema de rendir, el tema de las APIs, de los trabajos prácticos. Así que eso es bueno, agarrarle el andar a la facultad. ¿Tenés algún referente o alguien a quien mires o sigas dentro del periodismo? La verdad que sí. Me gusta mucho Varsky. Miro mucho, miro mucho de todo. Consumo mucho Twitter. Me gusta mucho. Pero me gusta mucho el deporte y miro mucho a Varsky. Después nombrarte a otro periodista que me guste, Miguel Simón. Me gusta cómo reglarte a la Champions. La verdad que hay mucho más también. Así que el periodismo deportivo pisa fuerte y no solo por el rugby. No solo por el rugby. También me gusta mucho el fútbol. Miro mucho. Por ahí tendría que darle un poco más de bola a otros deportes. Pero básicamente soy un fanático del fútbol. Soy hincha independiente y me gusta todo lo que es relacionado con el deporte. Bueno, para ir cerrando, Bauti, te dejamos a vos el final de este video, si te animás. Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos en 15 días, siguiendo con esta tradición de los Pumas en siglo XXI.